Evangelio del día 6 de diciembre Es palabra del Señor Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Como está escrito en el profeta Isaías Yo envío mi mensajero delante de ti El cual preparará tu camino Vos que grita en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus senderos Se presentó Juan en el desierto Bautizando y predicando Un bautismo de conversión para el perdón de los pecados Acudía a él toda la región de Judea Y toda la gente de Jerusalén Él los bautizaba en el río Jordán Y confesaban sus pecados Juan iba vestido de piel de camello Con una correa de cuero a la cintura Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre Y proclamaba Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo Y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias Yo os he bautizado con agua Pero él os bautizará con Espíritu Santo Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!